Con esta memorable frase, iniciamos este documental, refiriéndonos a un acto milenario, que hoy en día aún podemos observar. Cetrería. Estamos en Chicureo, comuna de Colina, en nuestra capital. Temprano en la mañana se comienzan con estas singulares tareas para el bienestar de diversas aves rapaces. El encargado de asistir a estos pájaros es Vicente Rosales, y cada día de la semana, incluyendo festivos, días de lluvia o de calor extremo, no pueden fallar estos cuidados. Que solo pueden ser realizados por alguien que conozca el singular mundo de estos verdaderos cazadores alados. Es decir, un cetrero. Un cetrero es primero que nada un cazador, un cazador verdadero, que se vincula con la naturaleza a través del ejercicio de esta práctica, que tiene el honor de formar parte en primera persona de la trama de la vida y de la muerte, que en el fondo se reduce al hecho de la caza, de la depredación. Y el cetrero, a diferencia de muchas otras prácticas en que se ocupan armas o herramientas para cazar, lo cual está súper bien, cada cual caza de la forma que mejor puede, el cetrero usa su cerebro. Entonces, es la inteligencia, la habilidad, la disciplina, el rigor, el sacrificio, la sumatoria de todas esas y a lo mejor otros requerimientos en los que van a permitir que el cetrero consiga sus objetivos. Un cetrero, además, es quien conoce todo el mecanismo para poder llegar a cazar con un ave rapaz. Sabe pesarlas, alimentarlas, enriquecerlas y entrenarlas. Sabe leer a su ave y entender lo que ésta le pide. A veces comida, a veces vuelo, a veces solamente un buen baño. Como ya lo mencionamos en un principio, la cetrería es el arte milenario de entrenamiento y cacería con aves rapaces. Y que aunque no se sabe exactamente dónde y cuándo nació, tiene más de 4.000 años de antigüedad. Se cree que el lugar de origen fue en los Países Bajos, de Asia Central. Hasta el día de hoy se siguen usando las mismas técnicas de entrenamiento que se usaron desde un principio. Como el caso de las piguelas, que mantienen el ave controlada, tanto en puño como en su percha. Estos aparejos no le producen ningún daño al pájaro y son clave para este entrenamiento. Un buen cetrero debe saber fabricarlas él mismo. Acompañemos a Vicente entonces a fabricar un buen paro de piguelas. Lo primero es dibujar los moldes sobre el cuero. Luego se recortan. Con la ayuda de un sacavocados, se hacen los orificios internos de la piguela. Nuevamente con la tijera se repasan los bordes. Una vez listo, se cubre de grasa animal. Con esto el cuero será más flexible y resistente. Ahora, en el mismo retazo de cuero, se van a dibujar las tiras que van a sujetar las piguelas. También deben ser recortadas con especial cuidado y dedicación. Estos aparejos giran directamente en las garras de las aves. Volvemos a usar la ayuda del sacavocados para los orificios internos de las tiras. Pasando las puntas de las mismas por estos orificios, anudamos de manera especial esta parte de las piguelas. También usamos aquí la grasa animal. Ahora unimos los sujetadores con las tiras y tenemos listas estas piguelas. Que como lo ven en pantalla, son esenciales para el entrenamiento y control de estas aves. Esto nos hace meditar y preguntarnos cómo alguien llega a interesarle la cetrería. Por muchas razones me interesaba el tema de las aves rapaces. Siempre las observaba en vida libre, desde muy pequeño. Empecé a buscar los nidos, las iba a mirar. Me mantenía, digamos, atento a su comportamiento. Me impresionaba mucho el vuelo, las rapaces en general. Y de repente, viendo libros de animales, que era mi otra gran pasión, digamos, leer sobre la fauna, encontré imágenes de aves rapaces adiestradas. Y me pregunté si yo en algún momento de mi vida iba a ser capaz de hacer eso. Hablé con mi mamá, todo esto. Y ella me dijo que era muy peligroso, que lo más probable es que nunca pudiera hacer algo como eso, de adiestrar a una ave rapaz. Y ahí me quedó dando vuelta el tema. Empecé a investigar y la verdad es que me fui motivando cada vez más. Esta es una historia larga de amor y odio, porque en su momento estaba muy impresionado. Quería ser cetrería, quería ser partícipe de esto, sin comprender a cabalidad lo que es la filosofía de la cetrería. Sentía que yo tenía que ser parte de este tema de integración entre el hombre y las aves rapaces. Intuía que las aves rapaces eran un vehículo que permitía que el ser humano se incorporara a la naturaleza en forma directa. Así que traté de aprender sobre el tema. En ese momento no había nada. No había nada disponible, no había literatura, ninguna cosa. Por supuesto que no había internet. Y las pocas personas que habían acá eran bastante reacias a traspasar su conocimiento a gente nueva, sobre todo a alguien tan joven como yo. Es el momento de comenzar el entrenamiento de las aves rapaces, para lograr casar con ellas. Lo primero es conseguir que el ave confíe en el cetrero y comience saltando al puño. Lo que vemos en pantalla es una tukukere llamada Suki, que está a punto de comenzar sus primeros entrenamientos junto a Vicente, que primero que nada la alimenta en el guante. Este es el primer ejercicio que va a generar los primeros vínculos entre el ave y el guante de su entrenador. Y armándose de paciencia, Vicente comienza a llamar a Suki, solo esperando un salto al puño. La llama una vez, mostrando siempre la comida. La llama otra vez. Suki finalmente ve el guante como oportunidad de alimentarse y salta en él. Lo que estamos viendo son los primeros vínculos entre cetrero y rapaz. Es el tipo de situaciones que se generan con las rapaces nocturnas. Uno las ve muy tranquilas, muy pasivas, pero al momento de ya comportarse, con sus reacciones, ya demuestran una potencialidad mucho más dramática, más radical que la mayoría de las rapaces triunas. Luego de varios saltos al puño, Vicente comienza a llamarla, de una distancia más larga, para que la tucucere pueda volar y cazar su comida con sus poderosas garras en el guante. El pito que suena es para llamar la atención del búho, y que sepa que hay comida, para condicionarlo a cazar y siempre volver al guante del cetrero. Vicente cada vez tomará más distancia. El vuelo de la tucucere está asegurado con el fiador, que es una larga cuerda para que pueda volar libre en una distancia controlada. Al ver la presa en el guante de Vicente, Suki no duda en conseguirla. Luego de tener al ave volando al puño, se comienza el trabajo del señuelo. Una cuerda con un par de metros de largo, con una punta como una presa, se mueve para que el ave, esta vez un peuco, la cace como si fuera una presa real. También se usa el pito para llamar la atención del ave. Esta técnica se puede usar con todas las aves rapaces, como por ejemplo con este aguilucho que ven en pantalla. El señuelo, aparte de ayudar en el entrenamiento para cacería, es clave también para recuperar un ave que se aleja demasiado de su entrenador. Lo que hace Vicente se llama cortesía, que es cambiar la presa del señuelo por un pedazo de carne. Así el ave aprende a dejar la presa al setenero por un premio. Ahora es el turno de usar el señuelo con los cernícalos. Esto sirve para muscular al ave y a la vez para que aprenda a cazar. Esta vez el señuelo se va a encarnar con una presa de carne, para que el cernícalo pueda comer del mismo, tal cual lo haría en la naturaleza. El ave vuela libre y comienza el entrenamiento. La actriz nos dice en las que hicimos. La actriz nos dice en las que hicimos en los cernícalos. Gracias por ver el video. 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 Y una relación con la naturaleza muy saludable, muy sana, que es la que podemos observar entre los depredadores naturales y sus presas. Ya se puede volar al ave libre, en grande distancia, sin fiador, desde un punto fijo al guante, para acostumbrar al ave que este es el punto de descanso y alimento. También se realizan vuelos de puño a puño. Las aves y sus entrenadores ya están casi listos para iniciar su cacería. Entonces, cuando se propone en los medios de difusión que la caza es un maltrato animal, una crueldad, o que la forma a través de la cual nosotros nos debiéramos relacionar con la naturaleza a través de los documentales o de internet o qué sé yo, esa distancia que se genera ahí es sumamente nefasta. Y yo creo que es uno de los principales factores de riesgo de extinción de muchas especies. Porque al perder contacto con ellos, al perder cercanía, vamos creando un vacío que da espacio para que se generen situaciones que pueden ser realmente terribles desde el punto de vista ambiental. Estoy hablando de alteraciones ambientales gigantescas. Si nosotros no estamos participando del ecosistema en primera persona, estamos dejando un ecosistema vacío para que de repente aparezca una compañía minera, lo arrase, lo destruya, y a nosotros no nos va ni nos viene porque no estamos ahí. Y sin embargo vemos en la tele al león comiéndose la cebole y somos felices. Pero están acá ecosistemas sumamente productivos, ecosistemas muy diversos y muy ricos, y que son muy vulnerables justamente porque la gente no se involucra y no participa de ello. Una de las tareas que hay que realizar un cetrero es aportar desinteresadamente a la conservación de la fauna de nuestro país. Es por eso que vamos a acompañar a Cristian y a Vicente a liberar un grupo de rapaces conformado por águilas y aguiluchos. Lo primero que hace Cristian es sujetar bien las garras de esta poderosa águila, que aunque es juvenil puede hacer bastante daño con lo que son, en definitiva, las armas principales de todas las rapaces, tanto como para cacería y defensa. Luego Vicente le pone la caperuza, que mantendrá tranquilo a la águila. El cerebro de las rapaces diurnas funciona de manera visual. Al cubrir este estímulo, inmediatamente tienden a tranquilizarse. Por supuesto que esto no le provoca ningún daño al ave. Ahora con mucho cuidado, Mauricio Pavés, cetrero y colaborador, pone anillos de identificación en sus patas. La información del ave quedará registrada gracias a estos anillos, para posteriores seguimientos y controles en caso de ser necesario. Este proceso se repite con todas las aves a liberar. De esta forma, también se puede evitar la cacería furtiva de estas hermosas rapaces. Así, muy temprano, llegamos a la cuesta de Chacabuco, a pocos kilómetros de la capital. Un lugar perfecto para esta liberación. Como ven en las imágenes, gran cantidad de público se ha reunido para ver a estas rapaces ser libres. Así que es perfecto el momento para un poco de educación, y es otra parte importantísima que cada cetrero debe realizar. Eduardo Pavés, también gran cetrero y colaborador con la educación sobre la fauna nativa, se nos ha unido para enseñar al público sobre estas rapaces. Y sin más preámbulo, liberamos las aves. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Estas lindas rapaces ahora pueden volar libres por los cielos de nuestro país. La tarde es perfecta para una cacería. Vicente camina con un peuco en busca de una presa. Este es un momento muy especial y muy íntimo entre el ave y el hombre. Lo pasa mucho tiempo y el peuco localiza su objetivo. Vicente lo suelta y éste se lanza a su presa. El peuco alcanza con éxito al conejo. Este es el momento preciso en que un entrenador se convierte en cetrero. Cuando logra por primera vez, luego del trabajo de entrenamiento, darle cacería a su ave rapaz. El camino en la cetrería recién ha comenzado. hhhh ¡Apintas boletas! Gracias por ver el video.